Levantemos nuestras voces a declararte a ti, a ti Señor, bueno, bien y misericordioso, aleluya, aleluya ¡Todo el mundo, cantes conmigo! Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna En vez de todo la lengua y nación, de generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Adoramos hoy, eres el Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Adoramos hoy, eres el Señor Eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia eterna